Y de otra parte, la policía logró la incautación de cigarrillos de contrabando que venían camuflados en colchones. El decomiso se hizo a la altura del municipio de Piedecuesta. La malicia de un policía que notó algo extraño en el peso de una carga de colchones que ingresaba a Bucaramanga permitió descubrir un cargamento de cigarrillos de contrabando. De la audacia, de esa forma meticulosa como nuestros policías realizan los procedimientos, pudimos encontrar que estaban escondidos dentro de los colchones una gran cantidad de cajetillas de cigarrillo. El cargamento de cigarrillos, 19.420 cajetillas en total, venían camufladas dentro de colchones. Esto demuestra que siguen utilizando las vías del departamento y vehículos para transportar esa serie de elementos. Los cigarrillos venían provenientes de Corea, China y Portugal y tenían un valor comercial en el mercado ilegal de 52 millones de pesos. Los cuales iban a ser distribuidos en el área metropolitana de Bucaramanga. De esta forma, nuestra policía y la dirección de la organización nacional les entregamos un excelente resultado. Dentro del vehículo viajaban tres personas que fueron detenidas por las autoridades por ingreso ilegal de mercancías. Pudimos lograr dejar a disposición de la autoridad judicial competente tres personas y el vehículo que se movilizaba. Las autoridades de la DEAN y la Policía Fiscal y Adonera anunciaron que reforzarán los controles en carreteras para evitar el ingreso de contrabando al departamento.